Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Wendy y acompáñenme a hacer un pequeño tour de este fin de semana para que se diviertan conmigo. ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno amigos, los traje aquí al sur de Los Ángeles, como hace rato ya lo etiqueté. Quiero que vean aquí este pasillo, sobre todo vienen puras cositas de segunda. Puedes encontrar prácticamente de todo, vestidos, blusas, pantalones o mucha gente que manda para sus países. Aquí compran como la ropa de segundita y pues a veces les llega a costar que un dólar, dos dólares. Las personas que por ejemplo se dedican a lo que es la construcción, también venden muchísimas herramientas. De personas que pues ya no quisieron seguir con la construcción o se regresaron a sus países y van a dejarlo con estas personas que venden por montones, ¿no? Disculpenme aquí porque obviamente apenas voy empezando con esto de YouTube y a mí todavía me da pena como que ir con la cámara así al frente. Van a decir que qué payasa, pero por eso ven que lo pegué a mi pecho y pues ahí voy con la mano esta. Entonces, ¡vamos! ¡Vamos! Bueno, chicas, finalmente llegamos a esta hermosa tienda que a mí me gusta la verdad demasiado porque esta tienda está especialmente para niños, o sea, desde recién nacidos hasta como por unos 5 años más o menos y me gusta mucho porque a veces hay promociones, casi siempre. Hay promociones del 10%, del 20%, el 50%, incluso ha habido hasta el 70% de descuento. No le estoy haciendo promoción a la tienda, pero me gusta mucho porque son de buena calidad la ropa. Después les voy a dar otro tour en otra tienda que también es específicamente para niños. Pero aquí vine porque ya ahorita aquí en California ya cambió el clima y la verdad está haciendo bastante frío ya por las mañanas y por las tardes. Al medio de hoy todavía se siente el calor súper fuerte. Entonces, bueno, acompáñenme aquí a ver un ratito las cositas. No les grabé muchísimo la verdad porque sí venía con un poquito de prisa, pero quería enseñarle esta parte en la que yo grabé. Y discúlpame que nada más le enseñé como al área de las niñas, pero también hay área de niños y también están muy bonitas todas las prendas. Bueno, después de haber ido por lo de Gigi, regresé a la casa, dejé las cosas de Gigi y me fui a esta tienda, como verán, se llama Ross. Y tal vez ya lo han visto en otros videos en la cual, pues, esta tienda se caracteriza porque tiene todas las cosas, pues, a muy bajo costo. Muy baratas, muy económicas. Entonces, pero no es cierto, sinceramente es lo mismo, es lo mismo, o sea, yo siento que todo está igual de caro, o sea, 20 dólares, 30, 50, 80, o sea, de navaja. Miren, hay muchas prenditas, pero necesariamente, ya saben que les puse mi video anterior de cuando me mudé, entonces me hacían falta muchas cosas. Acompáñenme a este tour de Ross. Miren, hay muchas prendas. Gracias por ver el video. 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 Una almohadita, ya ven que viene este tiempo de otoño, Halloween. Gracias por ver el video. Como les he comentado siempre, no casi siempre. Y nada más quedan estas plantitas. Siempre veo muchas plantitas acá, pero están en el otro lado. Pero me gustan mucho las plantitas así como artificiales. Y miren, a ver esta está en... En 10 dólares. Esa está muy bonita, la verdad. Uh, miren. Ahorita, por ejemplo, estoy buscando algo así como para poner en el baño, ya ven. Como, como esta más o menos. Habían unas más chiquitas. Unas más chiquitas para que... Estas ya no se pueden hacer de otra manera. Pero así como estas más chiquitas para ponerlo en el baño. Miren. Yo creo que este está igual. 7.99 Y estos son... Estos son tapetitos para la cocina. Están bonitos. Están bonitos. los cotonetes y toda la cosa necesito como un organizador para el baño entonces siento que va a estar del otro lado, aquí no aquí es más decoración mi mesa no es muy grande entonces estoy buscando algo como de acuerdo a su tamaño y miren ya están así para correr las mesitas pero no no, no creo que haya lo que estoy buscando no 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 les grabé todo Porque di muchísimas vueltas Como no se imaginan Que quería esto, que quería el otro Entrar ahí es quererte llevar todo Finalmente me llevé un juego de toppers Y me costó 5 dólares Entonces la verdad es que Quedé súper encantada con eso Bueno, como les vuelvo a mencionar Fui al área de la ropa Según cuando vas por una cosa Entras por otra Yo nada más iba por dos cositas Y salí como con Miren, aquí estoy Me traje muchísimas cosas Entonces pues bueno Una vez en la vida Bueno, finalmente llegué a mi casa Según yo les iba a hacer un video De cuánto me costó cada una de las cosas Cómo llegué con todas las bolsas súper grandes Y miren, ya colocando todo Ahí está este para el rollo de papel ¿Cómo se llama? Ya le estoy quitando el precio O sea, disculpen hermanas Es que apenas les digo Ando familiarizándome con esto de los videos Y bueno Les dejo para que lo vean ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no Es mi cepillo Se me ocurrió Hace no mucho Antes de que les grabara el video Pintarme el cabello Y todo el tinte Se quedó embarrado En mi cepillo Y no pude quitárselo Entonces Antes de que empiecen ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? En verdad lo siento mucho ¡Qué vergüenza tener este cepillo allí! Ya lo cambié ¡Suscríbete al canal! Bueno amigas preciosas Es así como les enseño este video tan hermoso De nada más lo que compré Para la decoración que me faltaba del baño Espero les haya gustado muchísimo el video Y no olviden suscribirse Darle like y compartir Los veo en un próximo video Bye